Por eso quiero dejar cuatro conclusiones en este debate. Que se convoque, señor Presidente, una comisión de seguimiento por los crímenes cometidos contra dirigentes sindicales desde el Congreso de la República, con los órganos de control y con las centrales obreras a bordo, para que podamos determinar quién asesinó a más de 3.000 dirigentes sindicales en este país en los últimos 20 años. Solicitamos el aval para que el Ministerio del Trabajo acepte dos proyectos de ley que erradicamos hace aproximadamente dos meses en las comisiones séptimas en donde eliminamos toda forma de tercerización laboral, ya sea por contrato sindical, por SAS o por toda forma de tercerización establecida en este país. Y también un proyecto de ley que le devuelve los derechos a los trabajadores no solamente de negociación, sino que le devuelve los derechos a los trabajadores de sus horas extras, sus recargos nocturnos y dominicales que fueron cercenados en la pasada reforma laboral. No es justo, colegas, que hoy los trabajadores sigan laborando las noches y el pago de sus horas extras sean como si estuviese de día uno o que sigan trabajando domingos y festivos como si fuese un día ordinario. Este es el único país del mundo donde ocurren estas cosas tan absurdas. Y hay un proyecto de ley que reivindica nuevamente estos derechos de los trabajadores. que se cite una comisión de carácter urgente a la Mesa Nacional de Conflictos Sindicales y queremos que sea el propio Ministerio que convoque a una Mesa Nacional de Conflictos de Defensa de los Derechos de los Trabajadores en Colombia. Y de la misma manera, se invita al Ministro del Trabajo para que asista a una audiencia. Y quiero hacerlo desde aquí la plenaria, la invitación al señor Ministro para que asista a una audiencia que hemos aprobado en este Congreso para el próximo 29 de noviembre en Villavicencio Meta para mirar la situación laboral de derechos y garantías de los trabajadores petroleros en Colombia.